Buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy chicos y chicas tengo el hype por las nubes Valve ha dicho, ha confirmado Que el miércoles va a venir algo a CSGO Y todo el mundo ya sabemos lo que es Viene algo muy muy grande Esta es la gran actualización de la que todos estábamos hablando Atención chicos y chicas porque Valve ha hecho dos cosas La primera, la estáis viendo ahora mismo en pantalla Se ha cambiado la imagen de perfil Fondo rojo, el muñeco con ese tono negro Veremos si quiere decir que es por algún nuevo modo Hablaremos ahora de ello Y lo segundo es que ha puesto este tweet Que estáis viendo a continuación El miércoles tenéis algo que hacer Hostias, estoy blanco y en botella chicos y chicas Significa que la gran actualización viene por fin a CSGO Y no puede estar más contento Así que en este vídeo os voy a comentar Lo que creo que va a venir de mayor a menor probabilidad Para que todos más o menos digamos Lo que va a venir Y también por supuesto os voy a recordar Cosas que se dejaron en el tintero Y que pueden también venir en esta gran actualización Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver lo que puede venir A CSGO Let's go! Lo primero de todo que pienso Evidentemente que tiene que venir Es una operación Para aquellas personas que no sepan que es una operación Es muy simple Normalmente Valve una vez al año saca una operación Lo que quiere decir Nuevos mapas También misiones Que tienes que jugar con tus amigos En el caso de la Hydra Además te daban medallas Una vez las completabas Y por supuesto Nueva caja Y nuevas skins Así que vamos a ver Si en esta actualización viene Como digo La operación Y yo aquí Os hago una pregunta Valve Ya ha metido Dos nuevos mapas a CSGO Justo antes de esta gran actualización Que son Subcero Y también El mapa de Biome Entonces ¿Va a venir algún nuevo mapa a CSGO? ¿O la operación va a desviarse Al nuevo modo Que yo Os filtré Hace unos días? Lo veremos Como digo Toca esperar Para la gente que no lo sepa La operación vale Entre 5 y 6 euros ¿Vale? Eh... Yo sinceramente pienso Que merece muchísimo la pena Porque semanalmente Te dan un drop Que eso está genial Y además Como digo Si te tocan cajas Las puedes vender Tienes misiones para jugar Con tus amigos Es un contenido Que debéis jugar Porque siempre suele estar muy bien Lo segundo Que creo que va a venir Sin lugar a dudas Es la rotación De mapas Que mucha gente Estaba esperando Pienso Que caché Lo van a quitar Del map pool competitivo Y van a meter El mapa De Cold Stone El nuevo Que hemos estado jugando Últimamente Os recuerdo Ahora mismo Estaréis viendo en pantalla Ya que FM pone Ya estaba filtrando Cambios Que van a venir Al nuevo mapa de caché Por lo tanto Pienso que es la ocasión Idónea para hacerlo Ya que además La major de Polonia Será en marzo Del año que viene Así que hay pocos meses Para jugar Con Cold Stone Yo pienso que lo deben hacer ya Y yo pienso que la operación Va a venir acompañada De ese cambio de mapas Y por supuesto Lo que todos Estabais esperando Que dijera Black El nuevo logo ¿Crees que se debe Al modo survival Que filtraste Hace unos días? Yo sinceramente Pienso que sí Porque si no Valve Iba a cambiar El logo Podemos tener Un Battle Royale O un modo survival Pero lo que estamos Totalmente convencidos Es que va a venir Algo nuevo A CSGO Lo estáis viendo Ahora mismo En pantalla Hace unos días Uno de los desarrolladores De Valve Estaba jugando En ese mismo mapa Por lo tanto Chicos Yo pienso que Blanco y en botella Como digo Yo no pienso Que sea un Battle Royale Yo pienso que va a ser Otra cosa distinta No sabría que deciros A lo mejor Tiene que ver con modos Que se han jugado En anteriores operaciones Pero No sé Decidme vosotros En los comentarios Si pensáis de verdad Que va a ser un Battle Royale Yo pienso Como muchos jugadores Han dicho Que Valve Tiene tantas cosas Que hacer en el juego En sí Que para que se van a meter En un Battle Royale Es que no tiene sentido Primero que arreglen el juego Y luego ya que se centren En otros modos Así que tocará esperar Pero yo creo Que el logo significa Que algo nuevo Viene a este juego Mucha gente Me va a venir Black Las cosas de navidad No creas que las van a meter Yo pienso Que va a ser La actualización Antes del 25 de diciembre O sea Una semana antes O algo así A 4 de diciembre Dudo que pongan Gallinas con gorros Dudo que pongan Cosas navideñas Como arbolitos Las típicas lucecitas Que habéis visto Otros años Pero no sé Pienso que las cosas De navidad Van a venir más tarde Y por lo tanto Pienso que va a ser Poco probable No nos vamos a engañar Vuestra opinión Como siempre En los comentarios Y por último Mucha gente Me ha dicho Black Esto significa Source 2 Esto significa Que el nuevo sistema Antichetos Va a ser la polla O a lo mejor Nuevos servidores Para que juguemos Esa 128 de tick rate Yo lo siento mucho Aquí dar la voz De las noticias negativas Pero yo no me la espero Absolutamente para nada Y espero gafarlo Soy un gafe Soy un mufa Espero gafarlo Porque esto sería Una noticia increíble Pero pienso que El nuevo motor gráfico Aún le queda rodaje Pienso que va a venir A lo mejor De 1 a 2 años A lo mejor A finales de 2019 Quien sabe Respecto al back Sabéis que han puesto Un sistema antichetos Que está funcionando mejor Que ya no hay tantos Pero aún sigue dando problemas Y los servidores Lo que os dije El sistema De los servidores De 128 de tick rate Saca muchos recursos A tu ordenador Si ponen que nosotros Podemos jugar A 64 128 de tick rate Que podamos elegir Estas opciones Perfecto Porque ambos Tipos de jugadores Que tengan un peor O mejor ordenador Podrían jugar Donde ellos quieran Pero yo No lo pienso Que lo van a hacer Porque es una inversión Muy grande A la que Valve A pesar de que tenga dinero No me cabe en la cabeza Así que chicos y chicas Dicho todo esto Que es lo que creo Que puede venir En mayor o menor proporción Vamos a recordar Algunas cosas Y es que En todas las cajas Vienen ítems Como cuchillos Guantes Y hay una Que sigue en el tintero Que nos hemos olvidado Que son los llaveros Los keychain Hace unos meses O incluso Más de un año Os dije que En los datos del juego Se veía Como había Llaveros Los Rainbow Six Como sería una copia Pero que podrían meter En las nuevas cajas Que vayan a venir Con esta operación Vosotros sinceramente ¿Qué creéis? Que van a ser Nuevos guantes Algún tipo de cuchillo Completamente nuevo Espero que no sean los últimos Porque son un poco basura O Algún objeto nuevo Que no se haya visto En la historia del juego Por favor Escribid Que lo quiero leer todo Y yo Esto Va a ser una apuesta ¿Vale? Es como Black Di algo Y a ver si sale Pero yo tengo mis bases Y pienso que puede ser ¿Recordáis que hay mapas Antiguos Como Tuscan Y Hace Que los quitaron Del competitivo De Counter Strike Porque dijeron Que los iban a renovar E iban a hacer algo Puede ser Que hayan metido Sub Cero Y hayan metido Biome Porque no quieren Meter mapas nuevos Como en el resto De operaciones Y si quieren Meter mapas antiguos Porque si no No tiene sentido Que antes de una actualización De ese estilo Metan mapas No tiene completamente sentido Porque siempre va acompañada De la operación Puede ser que rescate Valve Mapas antiguos Sería una noticia Increíble Que ojalá pase Esta va a ser mi apuesta ¿Vale? Por decir algo Así que ahí la tenéis Y bueno Decidme si creéis Que me estoy equivocando O si puede ser verdad Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Miércoles Es el día elegido Por Valve Para esta gran actualización Esperamos Por favor Que no nos decepcionen Ha sido un año duro Ha sido un año En el que han ido mejorando Poquito a poco Y tienen que culminar De la mejor manera posible Así que chicos y chicas Ahí estaré al pie del cañón Haciendo vídeos Haciendo streamings No voy a descansar No voy a dormir Para que tengáis El mejor contenido posible Dicho esto Muchísimas Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que el vídeo Os haya encantado Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Bye Gracias